No, no, no. Pero no se toca, es todo mío. Pero no tienes un problema de vida o muerte, ¿por qué arriesgarte a una cirugía? Sheldon es una intervención rutinaria y siempre te quejas de sus ronquidos. Pues sí, los primeros cinco o seis años, pero me he acostumbrado. Me ayuda a dormir. Es como mi hilo musical a base de mucosas. Sheldon, voy a operarme. No pasa nada, no te preocupes. Muy bien, pues no hablo más del tema. Gracias. Me parece que te tocaba a ti. Muy bien. A ver... Esa persona es muy famosa por no haberse mutilado nunca la nariz con una cirugía electiva y por no tener que vivir el resto de su vida a la sombra como un horrible monstruo desfigurado. Creo que puedes darle una pista mejor. Yo no. No sé si es una persona o una errata. Tengo que serte sincero, Leonard. Estoy muy preocupado. Ay, te lo he dicho. No hay nada de qué preocuparse. He estado investigando y he visto que una de cada 700.000 personas muere de una anestesia general. Tío, eso también significa que 699.999 personas no se mueren. Supongo que es cierto. Tú siempre ves el vaso medio lleno. Lo echaré de menos. Hola. ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas cuando dije que si te operabas había una posibilidad de entre 700.000 de morir? Ah, sí. Pues he hecho mis cálculos y ahora tu probabilidad de muerte es la misma que cuando se tiene un esfínter atenazado. Una entre 300. Sientas. Justo a tiempo. Mi alarma de esfínter atenazado se ha encendido. Leonard, ¿y si tienes una reacción alérgica a los guantes de látex del cirujano? No tengo alergia al látex. ¿Y por qué no te pones los guantes que te compré para lavar los platos? Por lo mismo que no me pongo el delantal ni la redecilla del pelo. Vale. ¿Qué me dices de la epilepsia? Yo no tengo epilepsia. Tú no, pero el cirujano podría. Y tu arteria carótida está un temblor de bisturí de convertirse en la fuente mágica de Disneylandia. Sheldon, ¿sabes que conducir es más arriesgado que una cirugía? Lo sé, tengo que conducir al hospital aquí mismo. Y eso si llegas al coche sin caerte por las escaleras. Y no esperes que cargue contigo, lo hago demasiadas veces. Tío, entiendo que estés preocupado por mí y te lo agradezco mucho, pero no me voy a morir. Eso no lo sabes. Bueno, sé que no será por un impacto de asteroide. ¿Sabes quién dijo eso? Todos los dinosaurios gallitos que ahora nadan en el depósito de gasolina de tu coche. Si cayera un asteroide, ¿no morirías tú también? No lo sé, soy listo y un luchador. Creo que me salvaría. ¿Sabes qué? Todavía falta una semana. ¿Me lo pensaré? Gracias. Y ya que te lo piensas, si te operas en Nicaragua en época de monzones, prácticamente te garantizo tu muerte. Lo siento no haberte contado que me operaba, pero no te preocupes ni nada. ¡Uh, el peligro no ha pasado! Todavía tienes riesgo de infección. ¿Un coágulo? ¿La posibilidad de que un cirujano despistado deje que una araya te ponga huevos en la nariz? En cuanto estornudes una de la araya, me pudo. Nunca pensé que diría esto, pero ¡vamos, arañita! ¿Pero qué estás diciendo? Te agobiaba mucho que se muriese. Nunca le dejarás. Sheldon acabará yéndose de casa. Sí, cuando descubra cómo se abre la puerta. No estaba agobiado. Y no estaba demasiado apegado a Leonard. Estamos tan preocupados que te partiste la cara intentando ver cómo estaba. ¿Me quieres? Decidme que eso no son palabras de un hombre con una araya que le come el cerebro. Amy, tú eres neurocientífica. Ábrele el coco y vetele insecticida.